Bueno, salsa definitiva que es da bomb, la bomba, la que solo les ponen a los que llegan a este punto del programa, es decir, tú vas a probar esto. Un momento, también te digo una cosa, tú tienes menos que yo, a mí me has puesto bastante más. No, dice que no, el tío. No se desvelan estas cosas en antena. Me está pasando... Cedro, nuestro productor está secándole la colonia como si fuera el papa y tú le fueras un asistente, santidad. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, colega! ¡Buah! ¡Dios! Me encanta dejar estos silencios porque... Se me han empañado las gafas y todo. Yo estoy teniendo un poquito de moco, Chumi, ¿eh? Por favor. Estoy teniendo un moco, estoy teniendo un moco, estoy teniendo un moco, mucho moco, mucho moco, ¡ah! Estoy teniendo un moco, estoy teniendo un moco, ¡ah! ¡Oh! Moco, poco a poco, poco a poco, ¡ah! Estoy teniendo moco, estoy teniendo moco Estoy teniendo moco, poco, poco, poco Moco, poco, 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 poco Joaquín, necesitas más leche, por favor Traer más leche para Joaquín Porque no queremos que muera antes de la última pregunta Más leche, nunca Más leche Buah, tío, cómo pica Esta es retardada Esta es retardada ¡La puta dragón! ¡Este es veneno! ¡Socorro! ¡Socorro, me están envenenando el láser! Les están cambiando los ojos azules a rojo rubí Ahora mismo Joaquín, mientras Pedro le pone lechita Vamos a hacer la última pregunta Porque Joaquín, también te has estrenado como novelista el año pasado Sí, 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 Raúl, sí Subidón Subidón, sí No te puedes ir sin que la gente conozca lo bueno que es este libro O sea que vas a leernos, por favor, un pasaje Aunque no creo que puedas articular palabra Pero crees, momento de que nos leas un pasajito de tu libro Mira, lo he impreso porque somos así tan guays Que no tengo el libro, pero he impreso una hoja A partir de ahí de lo de Meducho Léelo Meducho Bailo delante del espejo con la chorra y los huevos entre los muslos Y luego me visto Sí, esto lo escrito yo En la calle el taxi me espera con el motor a ralentí Siempre me ha gustado esa palabra y el cosquillo que siento al pronunciarla Ralentí Mis palabras favoritas Retranca, ralentí, chasco, ojete Al abrir la puerta un tufo impresionante Me golpea en toda la cara Es una mezcla de sudor, pedos y tapicería rancia Echo la cabeza atrás y suelto en voz alta Muy rico Bravo, Joaquín Ha llegado hasta la última patata Él no lo creía Ya estáis El primer Lo creía De la palabra El primer El primer El primer El primer El primer El primer Gracias por ver el video.